Hola a todos, bienvenidos a Edumo, que bueno que estén viendo el programa. Como pueden ver, Emilia esta semana no nos va a poder acompañar porque está en una misión especial. Pero segurito que ella nos está viendo a través de internet en www.deumo.tv porque ahí todo el mundo se puede lanzar el programa completito. Nosotros hoy estamos desde el Colegio San Francisco Javier de Fe y Alegría en Ciudad Sandil. Nos venimos aquí porque estos brothers son súper buena onda. Y además están contentos porque ya empezaron las clases. Yo estoy aquí con Brian que me va a contar cómo se siente él de haber empezado ya el año escolar. Me siento de humo porque ya regresé con mis brothers y le vamos a dar guerra a los profesores. Además de darle guerra a los profes, seguramente estos chavalos también van a sacarle todo el jugo a las clases. Comenzó la levantadera temprano con el año escolar. Y los chavalos piden que sus clases no sean aburridas para aprender mejor. Los pequeños escritores del país la partieron con el Festival de Poesía Infantil Granada 2014. Te contamos cómo estuvo el Torneo Internacional de Baloncesto que organizaron los brothers del cole Pierre y Marie Curie. Y desde Diriamba te traemos una banda de humo que combina el rock, funk y reggae para crear un sonido original.